Ahora, ahora, en las mezclas DJ Ismael Dicto DJ Ismael Dicto El DJ más cumbia pero Hola muchachos Y el saquillo José Meloza Eso No, 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 no. Que la disco de la mente sale todo a modo Lo bailó garoto como que a esasudas No, 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 ni No, 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 no o no. undermine de la mente como que a esaudas La disco cayente como caoladora, lo mueve en cebroche como batidora. La gente se abrocha como licuadora, lo gosto la nena, el resto de moda. La gente se abrocha como licuadora, lo gosto la nena, el resto de moda. Y bueno, vamos a ir a hacerlo. ¿Quieres rescatar? Eso, ¿o no? La voz a la bolsa, la voz a la nena, mirando cebroche como batidora. La voz a la bolsa, la voz a la nena, mirando cebroche como batidora. Baste que baste, haradá. Baste que baste, racatán. Baste que baste, racatán. Bate que bate para acá, bate que bate riquita Eso, oh, ay Y ósalo mamacita Eso, oh, oh Y nos vamos al dos de los timbales Y lo mueve, y lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Eso, oh, ay Sáquenme los En la disco de la mente, en el texto de moda En la disco de la mente, en el texto de moda Lo baila todo, tú como que no todo No mueve aquí, no mueve allá Como es que me vemos, no soy tú No mueve aquí, no mueve allá Como es que me mismo, no mozo En la disco de la mente, como que una dora Lo mueve esa brocha como batidora En la disco de la mente, como que una dora Lo mueve esa brocha como batidora En la mente, en el texto de moda En la mente, en el texto de moda Y bueno, y vamos a encontrarlo En la disco de la mente, en el texto de moda Eso, oh, no Lo bocha, lo bocha, lo bocha, la negra Me dan esa brocha, no mozo batidora Lo bocha, lo bocha, lo bocha, la negra Me dan esa brocha, no mozo batidora Bate que bate palada Bate que bate raca Bate que bate rica Eso, oh, ay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video